¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Hello Neighbor, esta vez estamos en la Beta 3, no iba a grabarla, pero llevo un rato jugando y hay muchísimos, muchísimos cambios. Lo único que he hecho ha sido abrir el hueco del ascensor, como es obvio, y encender lo que sería el tren, ¿de acuerdo? Para tener todo el acceso de las vías libre para podernos mover por la casa. Siento mucho no haber colgado vídeos todos estos días, pero es que he estado en un rodaje muy largo, ahora para colmos lo único que tengo es una semana de descanso, empiezo un reality show de 5 semanas, y después de esas 5 semanas empiezo una película durante otras 5 semanas, así que quizá vamos a estar un tiempo que no voy a poder colgar vídeos, es decir, no estaré ni siquiera en mi casa, estoy fuera de la isla, y voy a intentar grabar bastantes vídeos estos días y que al menos tengáis un poquito de contenido en el canal. Como vemos, tenemos toda la parte del hueco del ascensor nueva, esa parte aún no he ido, pero creo que es exactamente igual. Han arreglado el bug de las escaleras, que la verdad es que era infumable, era muy malo. La única pega que tiene ahora es que el vecino te sigue por las escaleras, incluso las sube, ¿de acuerdo? El primer objeto que me he encontrado así extraño para que veáis la localización, por ahí sería la llave azul, tendríamos el hueco donde se enciende el ascensor y demás, y nos vamos a dejar caer por aquí, como si fuéramos a la habitación de la noche y el día, ¿de acuerdo? Bastante sencillo, los que ya habéis jugado este juego seguro que sabéis ya dónde está, ojo que no me quiero caer, perfecto. Y como veis aquí en el suelo tenemos un gramófono, uno exactamente igual o parecido al que teníamos en las alfas, que nos permitía introducir la manzana de oro, y eso nos daba un miniclip de la historia del vecino. Para los que lo tengáis de referencia, como veis aquí tendríamos la habitación de la noche y el día, aún no he entrado, no sé muy bien si ha cambiado algo, pero bueno. Aquí tenemos el gramófono, creo que se llama, ¿no? Tocadiscos, sería de toda la vida. Y no veo, ojo, se ha encendido. ¡Hostia! Vale, podemos interactuar, es decir, esto tiene que servir para algo. Si no, o incluso lo puedo pillar, y sigue sonando. Así lo paro, lo enciendo, perfecto. Podemos interactuar con él, es decir, esto nos va a servir para algo. ¿Para qué exactamente? Todavía no lo sé. Pero bueno, hay un montón de cambios en esta casa, hay un montón de habitaciones diferentes, ahora las iremos viendo, seguro que iremos pasando por algunas de ellas. Y voy a ver qué es lo que puedo hacer con esto, voy a ver si puedo llegar hasta ahí. Me gustaría ver si puedo pillar la pistola, así que pillamos velocidad, y no, no llego, porque es que no tengo paraguas, tío. No tengo paraguas todavía, eso es un problema, pero bueno, venimos aquí, que esto está bastante bien, esto lo tengo abierto porque ya he desbloqueado el cuadro, y con el cuadro podemos entrar a toda esta zona. Tendríamos allí el código en la pared, que como vemos también ha cambiado bastante, ahora tenemos dos hileras de botones. Y fácil, movemos el cuadro, y la compuerta de detrás del cuadro se abre. Venimos aquí, esta sería la sala de la llave azul, que no sé por qué, pero también me parece distinta, aún no he abierto esta puerta, voy a romper la ventana, con el gramófono mismo. Sí, yo creo que sí, no tengo nada más en el inventario, así que lo rompemos, ahora lo volvemos a pillar. Ahí estamos. Esta sería la habitación de la llave azul. Ojo, a ver si no me deja pillarlo, eh. A ver, perfecto, mira, un paraguas, eso me viene de perlas, porque no tenía paraguas. Y por aquí tendríamos la habitación donde estaría la palanca. Ojo, esto es nuevo, la palanca no está. ¿Y esto? Cuatro luces. Ojo, ¿se abre, se abre? No, no se abre. O sea, cuando todas las luces están encendidas, la puerta se abre, el mecanismo se abre, y me imagino que esa bola del mundo la vamos a necesitar para algo, si no, no la tendría ahí tan bien protegida. No sé muy bien cómo funciona esta puerta, tampoco sé muy bien cómo funciona el gramófono, son dos cosas que me he encontrado aquí nuevas, ahí tendríamos el mini puzzle, que también lo quiero completar, esta vez haciéndolo bien. La puerta la tenemos cerrada, así que lo primero que debemos hacer, o que me urge más prisa, sería conseguir la llave azul, que sabemos cómo hacerlo, sería desde allí. El vecino se ha quedado ahí topillado. Es muy listo, y sube, escaleras, se la te la lía, ¿veis? Te la lía, te la lía, para eje Usain Bolt. Bueno chicos, seguramente, no sé si veréis algún pequeño corte, ya sé para qué sirve el gramófono, así que vendríamos por aquí, por aquí, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer sería, a ver, venimos por aquí, que no haya nada nuevo, pillamos esto para poder romper ventanas, ahí estamos, perfecto, venimos por aquí, y vamos a conseguir lo que sería la llave azul, ¿de acuerdo? Para poder entrar aquí, y no tengamos ningún problema, y demás, ¿no? Y que sea todo el acceso muchísimo más rápido desde dentro de la casa. Así que vendríamos por aquí, y si no recuerdo mal, si yo me tiraba por aquí, por el agujero este, me venía a la habitación del niño, que teníamos la cama y demás. Ojo, esto es diferente también, esta sala, si os acordáis, estaba llena de muebles así medio tirados, había una litera por la que podíamos subir a las vías del tren, esto sí que sigue igual, aquí tenemos el imán, y arriba tendríamos, me imagino, que la llave azul. Tendremos que ir por la puerta de aquí al lado, ojo, voy a abrir esto, un segundito, voy a ir aprovechando para abrir puertas, si no recuerdo mal, ojo, detrás de esta verja tendríamos la llave dorada, con la llave dorada podríamos abrir esta puerta, esta no, justo la otra, pero bueno, vamos a sacar esta silla para poder tener acceso desde la sala de donde tenemos las videocámaras, voy a tirar cosas, que tengo el inventario lleno, ahí estamos, ahora sí, pillamos la silla, vamos ahí fuera, y dejamos esta puerta abierta para tener acceso, y no tener que dar toda la vuelta, y ahora para poder moernos por aquí, pues pillamos la llave dorada, que la tendríamos aquí, y perfecto, ahora sí, vendríamos por aquí, vamos a dar la vuelta, que se ha cerrado la verja, abriremos el candado dorado, tendremos esa puerta, como ya he dicho, abierta, ahí estamos, perfecto, voy a dejar la llave por aquí, tramo del futuro, para que lo sepas, dejo las llaves al lado de los candados, y ahora por esta puerta, ojo, ahí estamos, saltamos enfrente, sí, no, eso que veo que no, estaba mirando a ver si había cambiado algo, pero no, veo que incluso los cuadros siguen siendo los mismos, perfecto, pillamos esto, agarramos la llave, también podríamos tirar un objeto a la palanca que hemos visto ahí en la pared, y desde ahí se abriría un mecanismo, eso no sé si ha cambiado, la verdad que lo tengo que probar, abriría un mecanismo y te abriría la puerta si tenemos problemas y no podemos entrar en esa habitación, pero como ya veis, entrar en la habitación del cumpleaños, que lo podríamos llamar ahora, lo podríamos llamar así, para entrar en la habitación del cumpleaños, pues simplemente lo podemos hacer desde arriba, que es bastante facilito también, perfecto, desbloqueamos la cerradura azul, ya tenemos acceso libre para venir allí, cuando queramos, que es lo que vamos a necesitar para poder usar el gramófono, gramófono, tocadiscos, leches, yo para mí sigue siendo un tocadiscos de toda la vida, así que subimos ahora, un gustazo, poder subir por el hueco de ascensor sin que nos bugueemos, la verdad es que esto es lo mejor que han podido arreglar, es un gustazo poder subir, antes temías, cada vez que tenías que subir por esa escalera, yo es que las evitaba, a veces daba mil vueltas, pero por no pasar por esa escalera, porque era increíble, te quedabas ahí bugueado, subiendo, bajando, era un puñetero caos. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos hacia este saliente que tenemos aquí, que lo vemos muy bien desde las vías, y tenemos que llegar hasta esa habitación de ahí, ¿lo veis? Ahí parece que hay como pelotas y demás, como en la anterior escopeta, ¿de acuerdo? La habitación de la escopeta, pues tendríamos que hacer lo mismo, así que saltamos aquí enfrente, y desde aquí pues entraríamos, ojo, así no. Pues nada chicos, vuelvo a subir, y listo, eso pasa un montón de veces. Bueno chicos, ya estamos llegando, ahí tenemos de nuevo la habitación, voy a hacer seguramente pequeños cortos para que todo el trayecto y demás no se haga excesivamente largo, y ahora sí, vendríamos aquí, saltaríamos, y vamos a entrar en la habitación, ¡perfecto! Esto es nuevo también, esto no lo tendríamos ni en las alfas ni en las betas anteriores, o al menos a mí no me suena haberlo visto en ningún momento, y aquí, ojo, una tarta, esto seguro que es un minijuego, o es algo, porque un trozo de tarta aquí seguramente habrá que buscarlos todos y demás. Ahora la teoría es que tenemos que hacer crecer los árboles, y el gramófono este lo que hace es hacerlos crecer. Ojo, pues parece que así, ¿no? Había leído que era algo así, ¿no? Que traías aquí el gramófono, y las plantas crecían. Quizá lo tengo que encender, también sería lo más lógico del mundo, por eso podemos interactuar, y ahora sí chicos, ¿veis? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Tenemos aquí las plantas que crecen. Tengo localizado otro, que me imagino que será para hacer lo contrario, ya que en alguna sala he visto, siguiendo las vías, de que hay árboles crecidos, y seguramente lo que hará el otro será hacerlos más pequeños, o simplemente matarlos. Así que, lo que vamos a hacer es encender estos interruptores para que todas las luces estén encendidas, las luces que habíamos visto justo antes donde estaba la bola del mundo. Me imagino que así sería abierto, ya que tenía los árboles altos ahí, esos no se podían desactivar, y los únicos que se activaban y se desactivaban eran los otros dos, así que me imagino que esta sería la posición correcta. Y ahora simplemente vamos a ir a comprobarlo. Podría vaciar la habitación del búnker, ¿os acordáis la habitación del búnker? Que tenía una habitación que no llevaba a ningún sitio. Lo que pasa es que creo que eso lo haré más adelante, no vaya a ser que ahora inicie alguna cosa nueva, que la verdad es que tampoco lo sé mucho. Y poco más. Vamos a ir para dentro de la casa de nuevo. ¡Guau, eh! Increíbles cambios, estoy flipando. Esa es la escalera donde podemos subir bastante fácil, ¿eh? A desconectar las cámaras, ya no tenemos que quitar toda la electricidad de la casa para que el vecino no nos vea. De momento, como veis, tampoco tengo muchas videocámaras puestas, así que no voy a tener ningún problema. Ojo que me ve el vecino. Ahora sí, venimos por aquí, ya tenemos la puerta abierta. Todo muchísimo más rápido. Ahí estamos, perfecto. ¡Guau! Pues sí, pues sí. Las palancas han hecho que se queden encendidas las lámparas. No sé si será definitivo, simplemente las plantas volverán a morir y se volverá a cerrar. Pero bueno, voy a pillar la bola del mundo. Creo que está aquí encerrada por algún motivo. Es el único objeto así que puedo ver. Ojo, voy a dejar la llave por aquí. Nota 2, Tramon del futuro. Aquí dejo la llave azul. Perfecto. Y ahora vendríamos por aquí y vamos a pillar la bola del mundo. ¿Para qué sirve? No tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea. Pero bueno, ya sabemos para qué sirve el gramófono. Ojo, que nos ve el vecino. Vemos por aquí y nos pilla, sin problema. Pues nada chicos, ya tenemos la bola del mundo, como he dicho. Falta investigar un poquito para qué nos va a servir. Pero bueno, es un objeto importante. Quería hacer un pequeño vídeo para que lo vierais. Y poco más. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. Adiós.